Hola, mi nombre es Yannick Ispeayma, soy gerente general de Martina Marqués, vivo en Madre de Dios. Emprendí este negocio por mis padres y ellos ya llevaban un negocio tradicional y yo le comenté a mi mamá que quería hacer unos cambios dentro del negocio. Busqué una plataforma que me ayudara a organizar mis productos y Ispeay, dentro del mercado, era la mejor opción. Ispeay me apoyó mucho en el controlamiento de mis productos, en tener una dinámica con el cliente desde los puntos de venta. Sé lo que hoy en día vende nuestra primera tienda y nuestra segunda tienda. Puedo tener la libertad de poder realizarme como persona, de poder hacer otro tipo de negociaciones, porque yo desde mi celular puedo hacer todo el control de mi caja, de mi cierre de caja, de ver si el personal está produciendo, si el cliente se va satisfecho con las boletas y facturas que se le emiten el día.